Seguimos con más informaciones en la segunda entrega de nuestro informe especial Travesía por el sueño americano, nuestra periodista Gabriela Vega nos trae la historia de un padre que arriesgó su vida en el Darién para salvar a su familia. Informe especial con Gabriela Vega. Así llegó Tito Delgado, migrante ecuatoriano de 50 años a la estación receptora de migrantes en Bajo Chiquito, Darién. Sin camisa, con la mirada perdida y una herida en sus pies descalzos. Desesperado por hablar, nos comentó que atravesó el tapón del Darién con su esposa e hijos. Mi esposa, mi hija y el niño están vivos por mí. Ellos comían, yo no. Ellos lo alimentaban para que cogieran fuerza y pudieran avanzar. Todo el tiempo fue pedido, constantemente cruzar los ríos, dos ríos para allá, ríos para acá. El agua para aquí, la corriente y con cabo. Mi esposa nerviosa todavía, tenía yo mucho que perder. Incluso mi esposa y yo, mi esposa y mi nieto y yo en un momento la corriente nos levantó ya del agua y casi nos, bueno, me va a pedir a correr mi esposa y mi nietecito. Yo tuve que sujetarlas a ella con toda mi fuerza para que no se lo llevara la corriente. Y unas personas me ayudaron a sacarlas y no se ahogan también. Como la mayoría de los migrantes que conocimos, se mostró completamente arrepentido de escoger esta ruta para llegar a Estados Unidos. Si yo a mí me dijeran que ahorita me dieran 50 mil dólares para yo, yo no lo aceptaba ni por nada del mundo, ni ese dinero. Y yo no arriesgaría la vida de mis hijos, tuve que salvarla a mi esposa y a mi hijo en esos ríos porque casi se me ahogan. Al día siguiente nos encontramos con Tito en la segunda estación receptora de migrantes en Lajas Blancas. Ya con calzado y una noche de descanso se mostró más optimista por su futuro. Me tengo que morir, pero moriré en paz porque he hecho todas las cosas bien. La recompensa mía ha sido haber sacado con vida a mi familia. Era difícil, pero mi mujer ya lloraba, se quedaba por vencida, pero le dije vamos. Gracias a Dios lo logramos. ¡Vive Ecuador! ¡Gente guerrera! ¡Vive Ecuador, mi patria! Los ecuatorianos todavía pueden entrar por tierra a Estados Unidos, por lo cual Tito mantiene viva la esperanza de lograr el sueño americano. Gabriela Vega, Econews.